Está en la línea telefónica el doctor José Alberto Méndez, él es candidato independiente, fue candidato independiente a la alcaldía de Comanfort y ganó, ganó además de una manera muy clara. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien y gracias por darnos el espacio y la oportunidad de platicar con todo el auditorio, todo el auditorio. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Sabemos que está saliendo de un mítin que convocó hoy, inmediatamente un día después de la elección, para darle las gracias a sus apoyadores, al electorado de Comanfort. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo le fue en este mítin? Pues muy bien, la gente se siente luego, luego el gusto, la algarabía de la gente. Y bueno, aquí lo mostró, estuvimos muy a gusto, las muestras de solidaridad y de adhesión al proyecto político que siempre presentamos a lo largo de nuestra campaña. Y pues estuvimos muy bien, la gente muy bien, se mostró muy amable. Un gran compromiso, ¿no, doctor? Definitivamente. Les digo yo que desafortunadamente en el periodo en el que estuve, en el 98-2000... ¿Esa vez fue alcalde por el PAN? Alcalde por el PAN, cuando el PAN era todavía un partido, creo, con ideales, con doctrina, con valores, democrático. Hoy, desafortunadamente, ya lo descompusieron, por eso estamos fuera, ya no, ni por el lado del PRI, ni por el lado del PAN. 98-2000... Volvamos a estar del lado de la oposición, nuevamente para proponer un nuevo esquema de gobernar, como el que propusimos hace 18 años, y creo que no le dejamos más sabor de boca a la gente. Lo muestra la votación de ayer, la gente lo recuerda todavía. Así es. Dígame usted, pasó por varios partidos políticos, además del PAN, ¿cree que los partidos ya no están representando intereses genuinos en la sociedad? ¿Hasta ahorita, en este momento, no? Vuelvo a repetir, los partidos tienen que nuevamente volver a sus principios de doctrina, a sus valores, a democratizarse, a sus ideales verdaderamente, que de unos en un lado luchan por estar en sus valores, el bien social o el bienestar, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, en fin. Pero hoy ya han olvidado esos principios y esos principios de doctrina. Hoy se ha vuelto una militancia codiciosa, ambiciosa y desafortunadamente mezquina, que solamente ve al partido como un instrumento para llegar al poder, y el poder lo ve solamente como un botín. ¿Igual todos? ¿El PRI, el PRD, el PAN? ¿Cuántos partidos conoce bien? Pues, cuando menos al PRI y al PAN. Muy bien. ¿Y ya ninguno de los dos cree que funciona? Pues, ahorita no. Muy bien. Tienen que volver a sus principios de doctrina, porque todos los partidos en sus principios de doctrina, en sus valores, son loables y nobles. ¿Y qué partido no quiere el bien para su sociedad? Todos. Pero los que los han ensuciado, los han corrompido, los han desvirtuado, son los mismos militantes los grupos de poder que existen en cada uno de los partidos. Y estos tienen que volver a mirar. Yo creo que hoy las candidaturas independientes, tanto como en la de Nuevo León, con el candidato independiente Bronco, pues ha sido muestra de darles una lección a los partidos que tengan que volver a esos principios de doctrina. Doctor, ¿es complicado ser candidato independiente? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cuántos obstáculos tuvo que vencer? ¿Qué pregunta? Bueno, desde vencer la... de acuerdo a la convocatoria que nos impuso el IEC para alcanzar la candidatura, para avalar la candidatura, 1.650 firmas. Bueno, pues no, realmente no fue un obstáculo, sino que sí lo vencimos y no solamente recogimos 2.650 firmas requeridas con su... soportadas y avaladas con la copia de la credencial, sino que obtuvimos 3.500 firmas con copias de credencial. Entonces, eso fue uno de los obstáculos. El otro fue que en los topes de campaña nos puso por la quinta parte de los topes de campaña aprobados a los otros candidatos. ¿Un claro esquema de inequidad? Sí, exactamente. Un total de esquema, en un esquema de inequidad y desigualdad. ¿Cuánto era el tope de campaña para alcalde de Comunfort? Aún así aceptamos el reto. 148 mil, 153 mil pesos, algo así. Ese era el tope. ¿Y a usted le autorizaron nada más que...? Sí, 105 mil pesos. Muy bien. ¿Y bueno, y se los gastó? Sí, 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 sí nos los gastamos. Cuando ellos se gastaron, yo creo, pues no sé cuántos millones, ¿verdad? Nosotros les demostramos que con nuestra propuesta, con nuestra tarjeta de presentación de ser gente de trabajo y honestidad, pues creo que con eso convencimos, sobre todo habiendo conocido el antecedente que dejamos hace 15 años. Bueno, y nosotros cometimos el error de no observar de cerca esta elección, que al fin de cuentas dio una noticia importante ayer. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Cuál es el 90% que más o menos va el PREP? ¿Cómo está ahorita, doctor, el avance del conteo? Sí, nosotros tuvimos siete mil ochocientos y pico de votos contra seis mil cuatrocientos de nuestro más cercano seguidor del PAN. ¿Del PAN? Entonces, sí, así es. ¿El PREP se fue al tercer lugar? Sí, así es. Bueno, ¿y qué piensa hacer ahora que tome posición? ¿Cómo va a gobernar? ¿Usted acudió con una planilla de regidores? ¿Va a tener regidores suyos? ¿Va a tener que trabajar con los de los partidos? No, no, pues vamos a tener que trabajar con todo el ayuntamiento, así como llegará constituido un ayuntamiento pluripartidista. Entonces, pues tenemos que trabajar de esta manera. Hace dieciocho años también trabajé en una forma similar a la que tal parece que hoy vamos a llegar, con tres regidores, o tal vez cuatro, pero pues siempre hemos sido gente de diálogo, gente que… ¿No lo asusta esa cuestión? No, no, no. ¿Tener un ayuntamiento dividido? No, claro que no, porque repito, siempre hemos trabajado por el bienestar y el bien común de nuestro pueblo. Entonces, eso se los ponemos en la mesa siempre de llegada, de entrada al ayuntamiento, independientemente de la forma en que esté constituido, de acuerdo a las fuerzas políticas que lo constituyan. ¿Qué ve como las urgencias, como las prioridades de este gobierno de tres años que va usted a encabezar y que probablemente pueda convertirse en uno de seis? Pues, pudiera ser, pero bueno, primero iremos, o los primeros tres, en ir restaurando esa paz y esa tranquilidad que hoy tanto inquieta a todos nuestros municipios, sobre todo en algunas hojas de nuestro municipio, como en Empalme, Escobedo, donde se ha trastocado esa paz y esa tranquilidad. ¿Mucha inseguridad? La inseguridad, así es. ¿Todavía es un paso obligado para, bueno, utilizando los trenes que pasan por ahí, para muchos migrantes centroamericanos? Así es, y que han influido en ciertas bandas de jóvenes de Empalme, Escobedo, para implementar ese esquema de violencia que azora hoy a la población de Empalme, Escobedo. ¿Tipo Mara Salvatrucha, cosas así? Así es. ¿Qué piensa hacer ahí, doctor? ¿Cómo trabajar eso? Con un plan integral de seguridad, no solamente con más policías, más patrullas, a través del programa del Subsemun. También tendremos que ir con un plan integral de capacitación para estos jóvenes y oportunidades mejores para que ellos acceden a proyectos productivos y se incorporen a la vida productiva de sus familias y de nuestro municipio. Oiga, usted pasa por el PAN, no le gustó ya el PAN porque ha abandonado sus principios, pero Guanajuato iba a tener unos órganos panistas en la Cámara, etcétera, ganaron ayer muchos municipios. ¿No cree que esto pueda ser un conflicto? ¿Se va a entender con sus excompañeros de Acción Nacional? Sí, claro que sí. Yo creo, vuelvo a repetir, tenemos que ir en esa alianza, en ese diálogo para hacer esa gran alianza y poder hacer un gran trabajo de gestión. Y fíjese que lejos de verlo como una debilidad, pudiéramos decirlo así, lo veremos como una fortaleza, porque esto precisamente me dará movilidad y libertad de ir trabajando en ese trabajo arduo que tendremos que hacer de gestión con el Congreso local, tanto con el Congreso local como con el federal. Aquí ya no me etiquetearán, pues si tú eres de un color, pues vete con los de tu color. Y eso de no tener colores, pues yo creo, vuelvo a repetir, lejos de verlo como una debilidad, lo revertiré como una fortaleza para poder ir con todos los diputados de todos los colores que nos puedan y nos deban de ayudar. Vamos a estar muy pendientes de este gobierno en como foro, el primer gobierno independiente en Guanajuato. Sí, claro que sí, y ahí estaremos a sus órdenes, nos encantará tener ese enlace con ustedes. No, y lo vamos a invitar aquí al estudio, por ahí, este contacto se va a mantener. Yo le agradezco mucho que nos haya concedido este tiempo. Está usted ahí muy ocupado, tanto en celebrando como me imagino que cuidando todavía los detalles de la elección, ¿no? Así es, sí, 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 así es. Sí, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor José Alberto Méndez, próximo alcalde de Comfort a partir del mes de octubre, candidato independiente. Seguimos en contacto. Sí, claro que sí. Hasta luego, señor Armando. Mucho gusto y muy agradecido. A usted, de veras. Déjame ir a la pausa para cerrarle.